Gran cantidad de basura que se encontraba en los exteriores del relleno sanitario de la ciudad fueron removidos por esta maquinaria del GAT municipal, dejando así de esta manera más espacioso el lugar. Hemos estado con el relleno ya copado, la full exactamente, pero ya se están tomando los correctivos. Entonces está viendo ahí el tractor al fondo que está ya trabajando para tratar de subsanar este problema, ¿no? Entonces esperemos que en el laxo de esta semana ya todo vuelva a la normalidad. Trabajos planificados para una semana, señaló, con lo que se espera dar mejor movilidad a los recolectores de basura por el lugar para su posterior descarga de los desechos sólidos. Casi son alrededor de unas 22 toneladas, pero bueno, por eso estamos, para tratar de arreglar este problema. Bueno, sigue dándole un uso a lo que es el relleno sanitario. Ya se está buscando el lugar idóneo para la compra del terreno que es lo que es para el nuevo relleno sanitario del Cantón Berenice. Señaló además que el desembarque de otro tipo de residuos, entre ellos materiales de construcción, ha sido motivo para el posible colapso de este lugar. Lleva el colapso también por nuestro relleno. Usted se da cuenta de que Arenillas, pues ya está... Es muy grande. Ya hay bastantes habitantes, ¿no? Entonces, por ende, pues hay mucho más consumo de residuos. De residuos. Anteriormente estaba, bueno, curado por la pandemia, pues ya no están los señores recicladores, que también ayudan bastante en lo que es la recolección de los residuos. Justamente, se hizo la compra de una de unas bacterias, justamente para lo que es el mal olor del relleno sanitario, que afecta también, pues, en este caso a las ciudadelas que están... Están muy cerca, ¿no? En Kennedy, exactamente. San Francisco de Asís, La Esperanza, Libertad, las partes de las antenas bajas, ¿no? Y hay negocios ahí. Se hizo la adquisición de esas materias. Con el reporte de Manuel Aguilar, Bayron Asanza, Arena TV.